¡Por eso todo es cierto! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Por eso todo es cierto! ¡Por eso todo es cierto! ¡Pues toda el 30! Katy, Toyota, los pez, deberíamos de dejarありがとうございました. Las máquinas son más de dos cuadras. Las máquinas son más de dos cuadras. Las máquinas se están viendo en estos momentos. ¿Por qué ha salido usted a manifestarse en este paro? Hemos salido a manifestarnos porque estamos hartos de estos políticos corruptos. De la señora Dina Bluarte, que es una corrupta, una traicionera, por el Congreso que hace todo lo que da la gana. Por eso hemos salido y por nuestros hermanos que han derramado su sangre y han muerto. Por eso salimos. Gracias. ¿Palabras de una madre que ha salido a protestar? Soy negociante, pero he venido a la marca. Le he dejado mi mercadería tapada y he venido a luchar por mis hijos, por mis hijos. Arequipa se suma en esta protesta, ¿verdad? Claro, luchamos. Hoy 4 de enero. Así se dan las manifestaciones en la región Arequipa. En estos momentos estamos en la Plaza de Armas, donde los diferentes gremios se han reunido para exigir adelanto de elecciones. Una es la renuncia de la Presidenta Dino Bluarte, así como justicia para los fallecidos durante la represión policial y militar. En estos momentos cantan el himno nacional, después de haber realizado un minuto de silencio por los fallecidos. Como vemos aquí, cortan una bandera color negra en señal de duelo por los fallecidos. Los ángeles de la Guardia Unión... ¡Viva, viva, vida! Amigos de las redes sociales, no hay paz en este punto de la ciudad. Hermanos, redes sociales que están mirando, apóyanos hermanos, si no, no se va a poder. Correcto. Hoy cerramos el puente, todos un día no trabajemos y lo vamos a hacer la realidad. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. En la plazuela de Guanta, amarillito, flores de retama, amarillito, amarillando, flores de retama. En la plazuela de Guanta, amarillito, flores de retama. Amarillito, amarillando, flores de retama. Donde la sangre del pueblo, ahí se derrama. Donde la sangre del pueblo, ahí se derrama. Ahí mismo florece, amarillito, flores de retama. Amarillito, amarillito, amarillando, flores de retama. Ahí mismo florece, amarillito, flores de retama. Amarillito, 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 flores de retama. Amarillito, amarillito, flores de retama.